Oh Jesús, a tu corazón, confío mi necesidad Mírala y después, deja tu corazón actuar Oh Jesús, yo cuento contigo, yo confío en ti Oh Jesús, de ti estoy seguro, yo me entrego a ti ¿Tú qué has dicho? Si quieres agradarme, confía en mí Si quieres agradarme más, confía más, inmensamente más Confía más, inmensamente más Confía más Las almas que confían en ti Serán recompensadas por ti Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti Las almas que confían en ti Serán recompensadas por ti Sagrado corazón de Jesús, yo confío en ti